El compresional Era igual en los tres El tensional ya no El tensional está por acá en el convencional Está por acá en el mixto Y miren ustedes acá que pasa Empieza a bajar el tensional Llega acá Como todo esto Tiene material gigante Trabaja tensión Sigue, 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 sigue Y finalmente se va a producir El problema digamos Si es que llega también De repente ya no llega En esta parte de acá Y miren ustedes como es que acá Se están juntando ya En el mismo punto de aplicación Tanto el tensional como el compresional ¿Qué les parece? Ese es el comportamiento mis amigos De nuestros pavimentos Y sobre eso tenemos que trabajar ¿Qué evitará También en parte El pisuramiento? Un buen diseño exactamente De mezcla asfalto Una buena calidad de materiales Un buen proceso constructivo ¿Ven ustedes que acá todo está amarrado? Acá si hacemos una cosa mal La cosa no sirve Es lo que es El tema es integral El tema es integral Tenemos que ver Cuestiones de tráfico Hacer un buen estudio de tráfico Inclusive el tiempo de aplicación de carga Climas mis amigos Climas Importantísimo Climas Mucho calor Mucho frío Mucha lluvia ¿De acuerdo? Es básico Como lo vamos a ver más Vamos a seguir encontrando La calidad de los materiales ¿No? Recordemos que nuestro Estructuralmente Por ejemplo El material grueso Llámese la piedra chancada Que se usa ¿No es cierto? Este para Para preparar la mezcla asfáltica En caliente O también El material grueso Que ya encontramos En la subase La base Conforman el esqueleto Del palimento Mis amigos Hay que considerar eso El material granular El material grueso Es el esqueleto Del palimento Fíjense Yo en eso también Un poco hacía la comparación ¿Qué pasa con una señora Ancianita De 80 años Que sufre de osteoporosis? Una pequeña caerita Y se rompe un hueso Así es el pavimento Que no tiene materiales de calidad Va a un peso más del debido Y ¡Brum! Ni siquiera más debido Sino que empieza a romperse Por todo sitio Eso es lo que está sucediendo Entonces Lógicamente Hay que ver temas También ¿No? De punto de vista La teoténica ¿De acuerdo? Un buen diseño Lógicamente Y finalmente Comentar Que el proyecto Es integral Saliendo Saliendo un poquito De lo que es La parte técnica Pero que sin embargo Al inicio Yo les mostraba Mi preocupación En cuanto a que ahora Ya no solamente Debemos ser buenos técnicos Y como el curso Lógicamente Se refiere A la residencia Y a la supervisión Yo les traigo Tres láminas Importantes De un comportamiento Que necesariamente Nosotros debemos Tener dentro de ellos Y el conocimiento Que debemos tener Dentro de ellos No me estoy refiriendo A lo que es La ley de contrataciones Y su reglamento Que es actualmente En mi caso Lo primero que nosotros Tenemos que hacer Cuando nos hacemos cargo De una residencia Una supervisión ¿Qué cosa es? Aperturar el cuerno de oro Eso es fácil Por lo tanto Tenemos que estar preparados En la universidad Creo que ni siquiera Nos dicen El nombre del cuerno de oro O sea No salimos preparados Para enfrentar Este tipo Digamos De retos ¿No? Y eso es importante Entonces Necesariamente Se necesita actualización Y especialización En estos temas ¿No? Que efectivamente Ahora se dan Pues por todos Y que tiene que ver Una relación directa También ahora Con los argentinos ¿Bien? Y entonces Es bueno saber Que el cuaderno de obra ¿No? Que es de uso obligatorio En toda obra Dentro de un contrato Firmado Entre el Estado Y entre una entidad estatal Y una empresa privada Piensen ustedes ¿No? Se abre A la fecha de entrega Del terreno No se legaliza Ojo Ya no es la obligación De legalizar el cuaderno Desde el año 1998 Cuando sale La nueva ley De contrataciones Que reemplazó A lo mejor Sin embargo A veces por costumbre He visto Algunos cuadros de obra Que lo siguen legalizando No tiene Ninguna Consecuencia De tipo legal Si no estuviera legalizado ¿No? Es del uso De la entidad Del contratista Y del supervisor Solamente Solamente pueden intervenir En él Los profesionales Autorizados ¿Quiénes son Los profesionales Autorizados? Nosotros El residente Y el supervisor Yo me acuerdo Cuando tenía Mi empresa Constructora Todo el mundo Escribía En corno de obra Hasta la secretaria Creo de la entidad Iba el gerente Escribía Iba el alcalde Si era de la municipalidad Escribía Iba el gerente El presidente El gobierno Escribía Iba a Fujimori Escribía No es así Ahora los únicos Representantes Y responsables Al menos Miren ustedes Cuando esto llega a arbitraje Nosotros le damos valor Al contenido Del corno de obra Siempre y cuando Esté debidamente Refrendado Por los responsables Residentes Otra firma No sirve No vale Se ha dado el caso De ustedes ¿No? Que Han detectado Ya Los abogados Pues ahora Se saben todo En el tema De las controversias Han detectado Que la letra Del cuaderno de obra No corresponde A la letra Del residente Y mandan a hacer Sí, estudios grafotécnicos Dicen No, pero lo firmó El residente Sí, pues Pero él no lo escribió Ah, seguro Tenía un asistente ¿No es cierto? Igual el supervisor De tal manera No vale Este escrito No vale Así que los señores Contratistas O los supervisores Tengan cuidado Tienen que tener Permanencia En obra Tienen que ser Los únicos Que escriben En el cuaderno de obra Así que así vaya Alan García O ya Humala Pues venga No lo dejen escribir Señor presidente No sirve Lo que usted escribe Así que mejor No haga nada ¿No? 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 En el caso Por ejemplo De un Poder Subicción Libera Sí, sí ¿Pero él puede Debergar Tu responsabilidad A un asistente No ¿Pero el poder De obra? No No puede No puede El supervisor Es uno solo Que ha sido nombrado Por ejemplo Si ha sido una empresa Jurídica La empresa jurídica Nombra Su representante ¿No es cierto? ¿Quién va a ser El responsable De llevarlo Ese representante No puede nombrar A un tercero Para que Se haga cargo Digamos Del cuerpo De obra Y al no O firme Inconsible Eso no sirve Por si acaso No sirve O sea En el contrato Se menciona Por decir Un equipo De profesionales Digamos Inconsible Y al estar A cargo De las policías Diferentes Especialidades Ya, ya, ya Entonces Pero el que escribe Como supervisor A veces Se le rega A la parte De la policía Ah bueno Eso depende De la especialización Entonces Pero El supervisor Por sus funciones No puede estar A cargo De ahí Pero él puede En el momento Que otro profesional Asuma Este rol Y es Bueno Es discutible Porque se han visto Casos en arquitectos Que eso no ha sido válido Porque ese señor El supervisor Ha sido usted Eso es decir Ha sido usted Entonces Mejor para evitarse Problemas que hagan Digamos que hay una obra Que también tiene Parte eléctrica Entonces el especialista Es un ingeniero Electricista Entonces que él Haga el borrador No sé Viene el supervisor Asiento y mira Así se evitan problemas Puede ser que no pase nada Pero si llegan Pero si llegan a un arbitraje Ahora los Y eso es lo que Ven son los abogados Dicen No, esto no vale Es como cuando dicen Este ingeniero escribió Y no estaba Habilitado en el colegio Por lo tanto Lo que escribió No sirve Y eso sí pasa Con abogados Y médicos También a veces No estaba habilitado Y por lo tanto No podía ejercer La profesión Y está cometiendo Delito penal Inclusive Y lo llevan a la casa Y entonces es muy importante Esto de acá Que se tenga en consideración Lo que es el cuerno de obra Se cierra el cuerno de obra ¿No es cierto? Cuando hay una recesión Definitiva de obra Ojo Quiere decir Con levantamiento De observaciones Que pudieran haber habido ¿No es cierto? Ese inspector O el supervisor Quien cierra el cuerno de obra Significa ahí ese ¿No? No permite El acceso Al Eh Bueno Que se refiere Al contratista No Si el contratista Si el contratista No permite el acceso Al Este Al cuerno de obra Al inspector O al supervisor Impidiendo anotar Las ocurrencias Será causante Aplicación de multa Una multa Que da ahí todo Eso ya Dentro de lo que es El criterio De la aplicación En el cuerno de obra ¿No? Ahora ahí pasan Pues a veces Muchas cosas ¿No? Este Que inclusive El cuerno de obra Misteriosamente A veces desaparece ¿No? Hoy día es último día Para que el supervisor Escriba algo Y de repente Fue a las 5 de la tarde Y anda a encontrar el cuaderno Y al día siguiente A las 8 de la mañana Ya está ahí el cuaderno Como si tuviera alas ¿No? Va y viene Entonces eso también Está siendo penado ahora Dentro de los arbitrajes Tenga mucho cuidado ¿No? Bueno No es mi tema No es el tema Que estamos tratando Pero yo Dice un curso También de esto Creo que por lo menos Debo especiales Cositas mínimas Para que no solamente Veamos la parte técnica Igualmente el supervisor ¿No? No está con cara De buenos amigos Como ven ahí ¿No? Y eso está mal ¿No? Pues el supervisor No es porque esté Amargo en obra Contrares Porque ayuda a resolver problemas ¿De acuerdo? Procional colegial Igual que en el anterior Dos años mínimo de experiencia A partir de la colegiatura ¿De acuerdo? Calificaciones pre-excepcionales Etcétera Etcétera Representa Bueno El que representa Al contratista Ya sabemos Es el presidente En la obra Ah bueno Acá hablaba de lo que ¿No? Colegiado Habilitado Y especializado Miren eso Esa palabrita Yo no la he escrito Eso está en el reglamento Especializado ¿No? Eso es muy importante Y qué bonito Lógicamente Cuando nosotros Hacemos trabajos Que sabemos hacer Es otra cosa ¿No? Creo que nosotros Nos sentimos felices Cuando hacemos algo Que nos gusta hacer De lo contrario Estamos incómodo Oye ¿Qué horas terminamos? No me gusta Este trabajo ¿No? Una hora Nos parecen diez horas En cambio Cuando estamos Como dicen En nuestra salsa Pueden pasar Horas Tras horas Tras horas ¿No? A mí por ejemplo Para mí es nacido Estar en contacto Dictánicos No sé Es nacido Ya desde antes ¿No? Desde que ingresé a la universidad Me fui a una academia A la vez que me he cambiado Todos los pasajes Pre-universitaria Y enseñar Me gustaba enseñar Entonces ahora Cuando me buscan Por ejemplo Un curso Si vengo gratis Ni siquiera como ¿Quién sospecha? No está la licenciada ¿No? Bueno Lo que me gusta ¿No? Me gusta estar con ustedes Al hacer una bromita Este Cambiar Digamos Un poco de ambiente ¿No? Que en Lima En Lima es estresante También Uno quisiera decir No mejor no voy a vivir A provincia Más tranquilo ¿No? Anoche Este Fue ahí cerca En la plaza En el hotel Y escuchar Imagínense Dos bandas De músicos En una iglesia ¿No? Eso ya hace tiempo Que no escuchaba En mi tierra Siempre escuchaba eso ¿No? Que emoción Que me han ido A mirar Estaban como una hora Estaban quemando Puentes Y todo el tiempo Al final Quemaron Un castillo Eso en Lima Ya no vemos En Lima Vimos una vida Muy artificial ¿No? Y en realidad Eso es la mar O es que nos morimos Antes del tiempo Bien Entonces Sigamos un poquito Rápido esto Y lógicamente También el supervisor ¿No? Quiere tener Las mismas condiciones Debe estudiar A profundidad El periodo De la vida De la clase De la semana De yoga Requieren Ambos Requieren Profundos Conocimientos Técnicos Administrativos Y legales Lo que yo les he comentado Y también Entra un poco Ya la parte De la empresa ¿No? Algunos de ustedes Pocíneamente Son contratistas Ya viene también La parte administrativa La parte financiera Y tantas cosas más Pero es Muy importante Entonces un poco Lo que yo les he querido Llamar la atención Con esto Es de que También tienen que Atualizarse En este tema De la parte Contractual Pás Pás Si quieren ser buenos Residentes Y buenos Supervisores Si no No lo van a hacer Definitivamente Por más buenos técnicos Que sean ¿No? Salvo que no tengan Responsabilidades Contractuales Dentro de lo que es El contrato Eso es otra cosa ¿No? Que no tengan nada Que ver con el tema Y entonces Por ejemplo Miren Las benditas lluvias ¿No? Y una de las Razones De las apreciaciones De plazo ¿No? Una de las causas De plazo Son el caso Fuertito O fuerza mayor Esto lo hemos Trabajado bastante Hace años atrás ¿No? Me acuerdo que interviene En el caso De la Iquitos Nauta Por los años 2002 2003 Creo Porque había Arbitrajes Donde el contratista Un ingeniero Un ingeniero Y un abogado Entonces Ellos decían Caso Fuertito Fuerza mayor Entonces cuando Íbamos a la ley De contrataciones O al reglamento Solamente El reglamento En algún momento Dice Otra causal Para ampliación El caso Es el caso Fuertito Fuerza mayor Por eso Por ejemplo Dice Causa Impotable Evento extraordinario Impredecible Irresistible Impide La ejecución De obligaciones Y determinados Cumplimientos Parcial Tardío Bueno Entonces Esto es lo que Genera Digamos Problemas Dentro de la Recursión De las obras Dentro de la Residencia Y la Supervisión Entonces En ese Caso Que yo les comento El tema Era Bueno ¿En qué momento Las lluvias Que han habido En esta obra Que no han dejado Trabajar Ha sido un caso Fuertito Fuerza mayor Entonces El código Civil De alguna manera Nos dice Algo irresistible Algo que no ha sido Previsto Etcétera Entonces Bueno Hagamos un estudio Pues histórico ¿No? De las lluvias De los últimos Treinta años En esa zona Dentro de la Información De Senado Y lo que se pueda tener ¿De acuerdo? Entonces Efectivamente Se determinó Que el año Que el año Que estaba pidiendo El contratista Habían habido Lluvias extraordinarias ¿Por qué? Porque hacía Muchos años Que no se habían presentado Entonces Se le podría llamar Extraordinario Imprevisto Y estar dentro Del caso Fuertito Fuerza mayor Pero luego Venía la pregunta Oye Pero el contratista Está pidiendo Seiscientos días Los seiscientos días Han sido extraordinarios Bien difícil Entonces Busquen por todo sitio Y en ningún lado Encuentran la solución Al problema En qué momento En qué momento Lo consideran Caso Fuertito Entonces ¿Qué hicimos? Un poco estudiando Viendo los temas Hidrología Etcétera Y dijimos Vamos a considerar Caso Fuertito Fuerza mayor ¿Cuándo? La precipitación Ha sido de tanto Eso lo decíamos Nosotros Como algo No estaba en ningún libro Ni ninguna ley ¿Viste? Fue eso que en un momento Quisieron reputarlo ¿Ustedes? ¿De dónde sacaron ese dato? Bueno Estudios Y todo lo demás Y como ingeniero Dijimos Por eso es importante Que en los arbitrajes Participen los ingenieros ¿Qué está pasando hoy? Como Ahora más le dan Un tinte legal Más que técnico Nombran las partes Abogados Contratista Nombran abogado La entidad Nombran abogado Y entre los dos Nombran un tercer abogado Presidente del tribunal Los tres abogados Imagínense Los tres abogados Resolviendo problemas Como el que les estoy comentando ¿Qué sabrán ellos De precipitación? Por ejemplo ¿Qué sabrán de precipitaciones? O De aspectos De lluvias Y cuestiones técnicas Aunque hay que reconocer Que ahora ya hay abogados Muy conocedores Que ya tienen Diez, veinte años Trabajando en esto Y medio que se han especializado Ya No se queda escucharles Ellos ya hablan Por ejemplo Dicen F'c Como si nada Una vez un amigo Me decía F'c Oye le dije ¿Qué es F'c? Volverlo nomás No sé Pero así he leído La resistencia En concreto Pero vamos a que ellos Ya hablan Hablan de capacidad Portante Hablan de capacidad Portante Dicen Oye El CBR Tres por ciento Pregúntale ¿Qué es CBR? No sabe nada Pero ellos son unos tronos Amigos Que yo los molesto a veces Y resulta que Ahora están apareciendo Muchos ingenieros abogados Ya en Lima Hay varios Que han estudiado derecho Como ahora pueden estudiar derecho Inclusive por correspondencia Y por telegrama Y todo eso Entonces Bueno Puede ya de alguna manera Bien Entonces Establecimos ¿No? Un determinado espesor Comprometido Pero si yo veo Acá una contradicción Muy fuerte Y que siempre la digo En las audiencias Cuando yo participo Señor Acá hay una contradicción Entre la parte legal Y la parte técnica Con una cuestión Técnicamente Nosotros No debemos hacer Ningún tipo de trabajo Durante lluvias Así sean lluvias pequeñas Fíjense ustedes ¿No? ¿Para qué hacemos el PRO? Que está ahí Bueno Dentro de nuestro estudio Para determinar Humedades óptimas Y entonces ¿Para qué terminamos Humedades óptimas Si en algún momento Vamos a tener que trabajar Con lluvia? Ya no vamos a poder Mantener esas humedades óptimas Que nos está dando el PRO Y sin embargo Y sin embargo La ley te obliga Al contratista A ejecutar la obra En el plazo contractual Fíjense Inclusive Me parece que ya no En algún momento Salían unas bases Donde decía Que las lluvias normales Que las lluvias normales No se considerarán Como ampliación de plazo Una gran tontería Mis amigos ¿Cuáles son las lluvias normales? En Sierra Por ejemplo Llueve torrencialmente Yo puedo asfaltar O puedo conformar Una subase Una base O hacer mi carpeta En ese estado Imposible No tendría El corteo obligado ¿No es cierto? Sin embargo En los arbitrajes Vienen las grandes peleas ¿Por qué? Porque la entidad Simplemente No quiere dar ampliación No necesariamente Por eso ya depende Ya en ese caso Específico De cada uno Digamos De los casos Pero Y eso es lo bonito Miren del arbitraje En el arbitraje Uno El árbitro Sin haber estado en obra Se aprende Todo O se entera De todo Lo que sucedió En obra Desde el día uno Hasta el día que terminó O sea Como que si uno Hubiera estado en obra Qué bonito ¿No? Y uno aprende También ahí Porque cada vez Salen cosas Que no se han visto antes ¿No? Y por eso es que Este es el arbitraje Cada vez se sortifica más Y se sortifica más ¿No? Y es bueno Pues estar Metidos en esto ¿No? Por si acaso Algún interés Yo actualmente Soy el presidente Directorio Del centro de arbitraje Del Consejo De El colegio Ingenieros En Lima El consejo De Lima Cualquier ayuda De repente Acá Quieran Anoche Justo Converse Con el decano Departamental De acá Necesitó para el tema Del congreso Lo cual los felicito Y le decía también Esa posibilidad ¿No? Cualquier ayuda Que les pueda mudar De repente Crean acá En su centro De arbitraje También El consejo Departamental De Sacamarca Es una posibilidad Pero bueno Así yo Podría conversar Días tras días Pero lamentablemente Tenemos Un espacio De tiempo Bastante limitado Entonces yo Por eso ponía acá Aspectos técnicos De estos aspectos Contractual ¿No es cierto? Pero todo esto Fíjense ustedes Nos pasa A nosotros Como Este Responsables De trabajos De lo que estamos Comentando ahora ¿No? A nivel de la Supervisión O la residencia La ley de contrataciones Es la que obliga No hay otra forma De resolver problemas De obras ahora Si no tenemos Este Otro No hay problemas Controversos La única manera Es otra vez De la De la conciliación O De la Quiero comentarles Esto sí Muy rapidito Ya porque Quiero entrar En el tema De los asfalto Muy importante La parte De la geoteinia Que es más fácil Porque Ustedes posiblemente Lo tienen Permanentemente Solamente comentar Que dentro De un proceso Constructivo Y en este caso De la compactación De terraplegas Debemos ser muy cuidadosos En la parte Constructiva En el control De la obra ¿No es cierto? En las densidades Que debamos tener Recordemos Que partimos En el caso De las compactaciones Digamos De los terraplegas De las superficies ¿No? Que partimos De Digamos Estamos Esta es la fotografía Para determinar Digamos Que esto es una compactación Del famoso Pronto ¿No es cierto? Pronto modificado Donde Vamos a obtener Lógicamente La A través De la curva De compactación El óptimo Contenido De humedad Y la máxima Densidad Con la cual Nosotros Hemos Haciendo Recordemos El amarre Que tenemos O la relación Que tenemos Entre lo que es El proctor Y lo que es La obra Recordemos Que en el proctor Estamos encontrando La humedad A la cual Debemos compactar Nuestros suelos Conformantes De Las Los terraferes Las subases Las bases O lo que podamos tener Dentro de este proceso De compactación ¿De acuerdo? En los cuales También debemos llegar Pues A las densidades Que nos están exigiendo Normalmente Dentro del proyecto ¿No es cierto? Eso quiere decir Que si yo En un proctor Modificado Estoy obteniendo Como resultado Que mi Óptimo Contenido De humedad Debe ser 13% Y que debo Alcanzar 2000 kilos Por metro Cúbico O que me está saliendo 2000 kilos Por metro Cúbico Como densidad Máxima Esos valores Tengo que llevarlos A obra ¿De acuerdo? Y en cuanto A la densidad Compactar Según el porcentaje Que me está pidiendo El expediente Técnico Posiblemente El expediente Técnico Me dice Compacte al 100% La base Compacte al 100% Del proctor Modificado Como el proctor Me dijo 2000 kilos Por metro Cúbico Voy a compactar Hasta Obtener 2000 kilos Por metro Cúbico Esa es la idea Si me dijo Que mi subbase La compacte Al 95 Al 90% Para ser más redondo ¿No? Tendré que compactar Hasta 1800 kilos Por metro Cúbico Entonces vean Ustedes la relación ¿No es cierto? De lo que es Un ensayo De compactación Proctor Con respecto A la obra Que es muy importante Acá suceden Por ejemplo Problemas A veces Que no se utiliza Los materiales Que han sido Estudiados En laboratorios Eso es fatal Digo Yo voy a trabajar Según el proyecto Con la cantera A Por lo tanto El laboratorio Me hizo estudios De la cantera A Tipo de material Contenido de humedades En material Granulometría Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? Pero que resulta Que cuando estoy Ejecutando la obra Digo Oye Pero si aquí A la vueltita En este cerrito Tengo un material Muy parecido Al de la cantera A Que está a 10 kilómetros Y empongo ese material Adiós ojo Adiós ojo En primer lugar Porque ese material Yo no lo he estudiado O sea No sé Qué características Tienen Por ejemplo De humedad De compactación Entonces estoy Destrozando Digamos La buena calidad De la obra Y estaríamos Incidiendo En mi Preocupación inicial ¿No? Porque es que Las obras Se deterioran Prematuramente Que ustedes Que a medida Que les estoy Conversando Que estamos Conversando Cada vez Vamos encontrando Cosas Que si no las cumplimos Lógicamente Vamos a generar Ese gran problema ¿No? Destrozo Prematuro De los países ¿De acuerdo? Ahora ¿Para qué compactarnos? ¿Para qué compactarnos? Una Una Este Un suelo Lógicamente Para que obtengan Mejores capacidades Digamos De resistencia ¿No es cierto? Y dentro de ello Decimos La mitad Que el presidente Decía ¿No es cierto? Incrementa La estabilidad Y suelo Se vuelve Más estable ¿No? ¿A través De qué? De un contenido De humedad ¿No es cierto? Adecuado Que se llama Último contenido De humedad ¿No? Y a través Digamos De un proceso De compactación De transmisión De energía Bajo esas Dos condiciones Voy a mejorar La capacidad Portante De mi suelo No hay otra manera ¿Y por qué? Porque el suelo Seco Tiene muchos Vacíos De aire ¿De acuerdo? Y cuando esos Vacíos de aire Pasan a ser Llenados Por agua Y a través De un proceso De transmisión De energía ¿No es cierto? Se produce De una compactación Lógicamente Voy a mejorar Con la Desierto Es como si Ustedes Cogen un Digamos Un puñado De arena De un desierto Totalmente Seca Si ustedes Apretujan Esa arena Y la sueltan ¿Qué pasó? Nada Nada Inestable ¿De acuerdo? Pero le empezamos A echar un poco De agua Y la apretujamos Un poco de agua Y la apretujamos De repente Vamos a notar Que esa arena Empieza a cambiar Su comportamiento Digamos Por tanto Vemos que De repente Ya no se Ya no se Me desliza Toda Sino que Empieza Digamos A generarse ¿No es cierto? Una interacción Entre los grados Hasta Fíjense Ustedes Llega un momento Que le he puesto La cantidad De agua Suficiente Adecuada Y he producido Esta energía De compactación Adecuada Que hasta Puedo haber formado Una bolita Como una bolita Y la puedo hacer Rodar Miren Que diferencia A través De ese proceso Entonces Estabilizar Entonces Eso yo me atrevería Inclusive a decir Que el agua Es un estabilizador También Porque a través De ello Pues estamos Haciendo Una mejor Un logro Una mejor capacidad Portante De este suelo Y es muy Importante ¿No es cierto? Como también Lógicamente Logramos otras Estabilizaciones Como son Las establecciones Químicas ¿No? O la estabilización Con cemento Porza O con cal Como ya veríamos Ahora Por la necesidad Les decía Que se reducen Los vacíos De aire Claro Esos vacíos De aire Iniciales Pasan a ser Llenados Por agua ¿No? Y compactados ¿De acuerdo? Y también Provee superficies Lisas O sea Mejora Digamos Para la calidad Ahora Eso hay que tomar En cuenta También No necesariamente La base Más lisa Es la mejor Mucho cuidado Con eso Señores No necesariamente La base Más lisa Es la mejor Hay supervisores Que obligan Que la base Quede como un espejo Eso está mal Eso está mal Recuerden Que el paso siguiente Dentro del proceso Constructivo Es la imprimación Y la imprimación Tiene que penetrar Y si ustedes Encuentran Una base Totalmente cerrada No va a penetrar Vamos a fracasar En la imprimación Y por eso Es que hasta ahora Tenemos problemas Para usar Emulsiones asfálticas Que no debería ser así La emulsión asfáltica Debería utilizarse Pero todo el mundo dice Sí, pero no penetra Vamos a conversar un poco Cuando vemos Emulsiones asfálticas Pero ojo con eso ¿Qué sucede Cuando llegan A la pasada 8? Más o menos Puede ser 9 Puede ser 7 Fíjense ustedes Ya no hay mejora De densidad O sea Ya no van a lograr Mayor densidad Y entonces Miren ¿Qué daño Hacemos al contratista Si nosotros Somos residentes? Digamos que no somos Con que si no Nos contrataron Y viene el operador Y dice Ingeniero Ya le di 8 pasadas Pero no alcanza La densidad Métele 2 pasadas más 10 pasadas Regresa Ingeniero No alcanza Métele 2 pasadas más Estoy tomando decisiones Totalmente raras Por desconocimiento técnico Ya no van a alcanzar más Entonces El problema No es de pasadas Ahí hay otro problema ¿Qué problema podría haber? ¿Qué problema usted? Supongan si que estamos trabajando A humedades 8 Y no alcanzamos Con las 8 pasadas Que aparentemente Deberíamos alcanzar Espesor de capa ¿Definitible? Tengo un espesor De 8 pulgadas Y no logro hacerlo Pues con 8 pasadas Solución Hacerlo en dos partes Posiblemente 4 en 4 Ingeniero Una consulta Cuando nosotros Hacemos densidad de campo Normalmente El hoyo Que se produce Para hacer el ensayo Es de 10 o 12 centímetros ¿Cómo comprobamos Que una capa De espesor mayor Este compactado Hasta la base? Pero bueno Empezando que de 10 o 12 Es mucho No mucho No mucho Perdón Vamos a ver esto acá De eso estamos hablando Hacemos el ensayo De densidad de campo ¿Cuánto? ¿Qué profundidad Debe tener Ese huequito Que hacemos A través del ensayo? Que es un huequito circular De 10 centímetros De diámetro ¿No es cierto? ¿Qué profundidad le damos? Nuestro amigo dice 10 o 12 ¿Es correcto ese dato? ¿20 es correcto ese dato? Es por la capacidad De la Depende del espesor Señores Que estamos compactando Si yo estoy compactando Dos pulgadas Solamente dos pulgadas ¿Por qué? Porque necesito saber Si mi capa de dos pulgadas Alcanzó la densidad Que estoy buscando No necesito irme a 8 Porque abajo No me corresponde No va a llegar Por si Entonces Este espesor de acá O este Si queremos decir Profundidad ¿No? Está en función Del espesor de la capa Que estoy compactando ¿Y en la surrasante? ¿En la surrasante? Bueno Primero Recordemos ¿Qué trabajo Estructural Tiene en la surrasante? Por lo que les he comentado Ayer Recuerden ¿Qué trabajo estructural Debe tener la surrasante? La surrasante ¿Debe trabajar estructuralmente? No Por eso el pavimento Se define Que la estructura Es esta Ahí dice Estructura Miren Está limitada No coge surrasante Por lo tanto Nosotros no tendríamos Necesidad De preparar Digamos Exageradamente Una surrasante Claro En caso de cargas Muy pesadas Si tenemos que tomar Las precauciones ¿No? Pero entonces Ustedes me dicen Y en caso de surrasante Hagamos pues máximo Trabajemos cuatro pulgadas No más Porque supuestamente No van a haber Esfuerzos A mayores oportunidades Que si los va a tener En su totalidad La sur base Y la base Bueno y la carpeta también ¿Cómo la vente? Ese es el tema ¿De acuerdo? Que tenemos que trabajar Técnicamente Y conforme corresponde ¿No? Posiblemente La mayoría de ustedes Está haciendo Los ensayos De densidad de campo Con el fondo de arena Que de paso Les digo Está quedando Allá obsoleto En otros países Ya no se está Utilizando Mayor médica ¿No? Es preciso Es bueno Pero como ustedes ven Demora demasiado Y a veces Hay obras Ahora al menos Las obras se hacen Como se dice A la volada ¿No? Imaginen ustedes Por ejemplo Llevar a punta de carretera Un técnico Desde Cajamarca O desde otro sitio Empezando Que tiene que llevar Su caja de muertos ¿No? ¿Qué le llamo Caja de muertos? Una pala Un pico Una balanza Su cono de arena Todo eso Tremendo cajón Ahí Y si el acceso No es fácil Se tiene que ir En burro Todo va a demorar Y el mismo hecho El mismo hecho De tener que Hacer todo el procedimiento Y entonces Ahora Se está utilizando Mayormente El densímetro De frena ¿No? Ya En obras Importantes Mayormente Se está utilizando El densímetro Nuclear ¿De acuerdo? Fíjense ustedes Tiene grandes ventajas Uno Que no solamente Les Nos ayuda Digamos A obtener densidades En este caso De su base La supervisión Habla de adecuado Porcentaje de vacíos Importantísimo Para el buen comportamiento Del parimétrico ¿De acuerdo? El densímetro nuclear Me encuentra también El porcentaje de vacíos Me encuentra densidad O sea que tiene Tiene muchas otras Posibilidades Digamos De información ¿No? Y es inmediato Solamente Hacen una pequeña Preparación Colocan ahí El densímetro Y toman Como si fuera Simplemente Una fotografía ¿No? Tiene acá Digamos Una pantallita Cuando simplemente Se aplasta un botoncito Chico Y ya está ¿No? Como es Porque es cortísimo Lo que esto Les voy a pasar En dos minutos Este En el ensayo Ustedes también Lo tienen en su CD En que yo le llamo Les he puesto ahí Como título Este De videos Ya ahorita Lo vamos a ver ¿Ya? Entonces fíjense ustedes Este Es mucho más conveniente Lamentablemente No Toda la vida Es buena Este es el problema Siempre Las esposas Nos encuentran De fecha Por más que uno Es alto Ojos verdes ¿Cómo se llama? Buena gente ¿No? Sí Pero tiene tal cosa Dice Tiene otras cuatro esposas No debería Debería apoyar No hay un esposo Tanto trabajo Pobrecito Que también Se voce ¿No? Pero Sigue el pero ¿Cuál es el pero acá? Muy bueno Ya les he dicho Pero tiene un pero La Problema de salud Radiación Las tomas que hace Es a través De radiación Y eso señores Hay que tener Mucho cuidado No es de juego Según los médicos La persona que se irradia Tiende a fallecer No entiende Una enfermedad Bastante larga O sea Es difícil Por eso ¿Se acuerdan del terremoto De Japón Y de la famosa De radiación No había desesperación En el mundo Porque el que se irradia Ya no se cura Entonces Se va comprometiendo Cada vez más Entonces La utilización De estos equipos Sin tenerles miedo Es simplemente Saber utilizarlos Bien ¿Quién debe utilizarlos? La persona que sabe Para eso hay especialistas Para eso hay técnicos Acá Hay técnicos Que siguen cursos De especialización Sobre el problema Justamente De La radiación ¿No? Hay un manual De radiación Hay reglamentos ¿No? Entonces Debemos tener Mucho cuidado ¿No? Lógicamente Mucho Más o menos La posición Que se debe tomar Es esta Para que lo vayan bien O sea Poniéndose hacia atrás Fíjense ustedes Qué diferente Este decímetro Con el que veíamos Al inicio ¿No? Miren un pedacito Qué facilidad Para llevármelo a obra ¿No? Qué facilidad No tengo que estar Haciendo mayores cosas Salvo Esta varía Que es por donde Se van a producir Digamos Las radiaciones Hacia adentro Y es la que va a mandar La información Tiene que entrar También el espesor De como lo vamos a ver En el video El espesor De la capa Que he compactado ¿Ya? Y cuya densidad Quiero pregurar ¿De acuerdo? Entonces Un poco La posición Como debe tomar Sin embargo Este señor No está Debidamente protegido A pesar que ustedes Lo ven En buenas condiciones Tiene guantes Tiene botas Lo cierto es que En otros países Por diremos Que yo mismo Estas tomas Las hacen Con trajes Especiales ¿Saben? Se parecen mucho A esos trajes De los astronautes ¿Han visto? Cuando se van Los espacios Que se ponen Especie como de ¿Cómo se llaman estos? Estos 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 entonces por descuido no sé en qué estaría pensando también el técnico responsable al momento que hace la toma con la mano derecha toma la varilla fatal se lleva el método no sé si habrán fallecido no tengo conocimiento por eso es que yo he puesto esto acá nunca transporte el equipo entre las piezas transporte el equipo completo en el cajón suministrado así sea el método hay que tener mucho cuidado en lo posible nunca toque la barra de dimensión que penetra en el suelo para dimensión directa esta contiene fuente de la restiva de dimensión en cada momento para evitar esto alimentar ya el densímetro electrónico es más ecológico no el eléctrico este es este tipo densímetro neutral pero hay uno que funciona con baterías con electricidad que es mucho mejor que todavía en el Perú no se está introducido mucho pero que inclusive el costo y todo es igual pero me parece excelente ya no estar pensando de repente en esto aunque ya se han introducido muchos equipos aunque lógicamente si se tienen los cuidados del caso creo que no habría mayor problema esto tiene que ser totalmente vertical para que penetre digamos la barilla sin problemas ¿no? ¿no? ¿salud? inclusive no sé si a mí me indican la responsabilidad ahí está mire lo que hace el señor mire ahí fácil se puede disparar por A o B motivos por eso digo este señor no sé si estará vivo actualmente en este lenguaje si porque si yo sí pero no está tampoco con la con la con la con la con la vestimenta lenguada lo que ha hecho es fatal y hará toda la vida lo mismo en algún momento si no le ha pasado que este video no le ha pasado en algún momento va a pasar por más seguridad que se tome el tensímetro tiene un seguro y todo todo lo que ustedes quieran pero recuerden ustedes que los accidentes siempre son digamos imprevistos si no no serían accidentes ahí está de nuevo bien entonces quedamos en que recibía de una forma totalmente inadecuada recibía el tensímetro fíjense y les repito ahí van a ver para que nunca lo hagan ustedes de esa manera y cuiden de su gente ¿quién es el responsable de este señor? el residente los residentes somos nosotros ¿cómo puede permitir esto el residente? ojo si a este señor le pasa algo el residente se va a la cárcel en su caso y también el supervisor por no controlar todos los accidentes yo pienso que la mayoría de accidentes son por negligencia y lamentablemente la negligencia tiene bueno esta ya es la toma esta ya es la toma ya colocó se van a retirar como ustedes ven está haciendo la toma ¿no? está haciendo la toma y se retira y el otro ya volvió por acá pero no es suficiente como le digo y ahí está haciendo la toma y ahí está haciendo la toma ustedes se imaginan en el día cuántas podrá tomar ¿no? ¿qué es lo que está corriendo? se lo imaginan ustedes yo quedaría ahí ¿no? yo le ordenaría mira me vas a sacar el encímetro abajo no tiene alguien porque está pero aplazando nosotros como residentes supervisores tenemos mucha responsabilidad en las obras de los colegas como ustedes lo saben en Lima como se está haciendo mucho edificio y habrán visto ustedes en televisión en las noticias permanentemente muertos por accidentes en obra y le echan la culpa al baño de obra que el otro no pues tiene responsabilidad no es es responsabilidad nuestra ¿no? exigir que la gente cumpla cuando yo les aconsejo a ustedes que yo le he hecho algunas oportunidades como residentes cuando tengan obras así que podrían generar en algún momento digamos algún accidente recuerden ustedes que el accidente es una cosa muy rápida y que no da tiempo para nada yo les daba media hora de preparación a la gente tienen que hacer esto tienen que hacer otro y pobre del que no cumple porque fíjense ustedes actualmente las leyes son más drásticas ahora por si acaso cuando vean esas noticias esos ingenieros están siendo denunciados penalmente por homicidio culposo o homicidio culposo cuando a veces hay accidentes de tránsito y uno por mala suerte se le cruza un niño y no puede frenar y le hace daño al niño que Dios no quiera no lo mate y si muere la persona homicidio culposo si señor que se cruzó bueno mala suerte entonces acá ahora porque antes siempre se le echaba la culpa al maestro Dios entonces por eso es que las leyes ya son más drásticas ¿no? como decimos ¿dónde estuvo el residente? en primer lugar el residente el supervisor debe estar permanentemente en el de hoy y fíjense ustedes mayormente los accidentes se producen por negligencia ¿por qué se cayó el trabajador del séptimo piso? porque el andamio la tabla que pisó del andamio estaba podrida ¿cómo puede ser imposible? que si vamos a estar arriesgando la vida del residente ahora lógicamente el residente el supervisor más aún una obra grande no puede estar en todo pero para eso deberá tener asistentes un asistente de seguridad oye antes de que armen ese andamio verifica si la calidad de la madera está bien ¿no? o ve que el hombre que está ahí esté con todas las 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 y ahí el van a encontrar unos métodos de la estructura del pavimento que ya están obsoletos van a encontrar el método del el método del CBR y el método del Wyoming, ya no sirven esos métodos, al menos en obras importantes ya no, ahora estamos diseñando con el manual series MS1 del Distrito del Asfalto y con la guía Ashton 1993, y ya se nos viene la 2010 que la llaman ahora, que la tenemos en preparación desde el 2002 pero que sin embargo aún no se aplica, eso sí definitivo, no podemos exigir cosas que aún no se tienen, de acuerdo, yo tengo un manual partes de lo que yo les estoy dejando, que es de mi curso normal digamos de pavimentos, de acuerdo, luego hay el manual básico de emulsiones asfálticas, el manual serie MS19, es necesario que ustedes lo tengan, cualquier momento si es que ya lo están haciendo ahora van a trabajar con emulsiones asfálticas, es muy buena la emulsión asfáltica, lo conversaremos un poquito más en la tarde, por si acaso este manual serie SS19 les he traído, porque no está en, no, no, no está en, ¿cómo se llama?, 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 pero no está en CD, en este, en el entrobado, en digital, gracias, ¿no?, entonces le he entregado a la licenciada, este, para que le saquen copias, no sé a qué condiciones les puedan entregar, pero es interesantísimo ese manual, serie SS19, y además ahora que hagamos esa partecita les voy a enseñar que les estoy dejando un manual también en digital, que es un manual brasileño, que me lo hicieron un amigo y ahora les he traído la historia, luego para diseño de mezclas asfálticas, el manual serie SS22, el diseño de espesores que yo les decía que es el serie SS1 y estos dos son para diseño de la estructura del pavimento, acá si no les puedo ayudar mayormente porque no me da el tiempo, no más he orientado al tema de la parte ligante y a la mezcla asfáltica y a cuestiones generales ya de diseño, no podemos entrar en un día, hay un libro interesante de mi amigo el colombiano Freddy Reyes, que lo venden por si acaso en la URU, vale 40 soles, bastante voluminoso, poco avanzado, más que todo yo diría para los que siguen maestrías, donde avanza mucho en lo que es la reología y el asfalto, que algo les voy a comentar, diseños también, tienen incluso un software de diferentes diseños, de estructura, el EG2000 ya les hablé en la mañana, inclusive les estoy dejando como archivo, igualmente la CM2000, y bueno toda la información que se pueda tener de congreso, de carretera, de CN, carretera, pavimento, revista especializada, por ejemplo la revista que le estoy dando a mi amigo es la revista especializada de pavimentos y que ustedes pueden contar con ella también a través de mi página web de forma electrónica, que no se si hablo de cortar, acá está bien, les recomiendo que entren a esta página web, ¿de acuerdo? ¿no? ¿le lo tienen ahí? ¿no lo tienen? ya está, entonces de repente estará terminado, entren a esa página y copienla primero para explicarles alguna cosa, estaba bastante, hago entrevistas cada dos semanas, los miércoles cada dos semanas, yo quisiera que ustedes tengan acceso a todas esas entrevistas, ¿por qué? porque ahí justamente tratamos todos estos temas de los pavimentos y estoy seguro que les va a ayudar a ser mejores residentes y mejores supervisores, son entrevistas de entre 30 a 40 minutos ¿no? son muy cansadas, son bastante interesantes, es una conversación que yo hago con los especialistas ¿no? este amigo que vino de Argentina, hicimos una conversación sobre mezclas asfálticas, la última que he hecho es sobre, la última que he hecho es sobre, sobre asfaltos modificados con polímero, justamente que algo también les he comentado, he hecho de mezclas asfálticas tibias, que ya es una nueva tecnología que se nos viene, he trabajado cuestiones de rehabilitación, que es lo que nos distingía también, un especialista en rehabilitación y así ¿no? entonces este, pueden ayudar bastante, traten de darse tiempo más bien para ello, ¿cómo llegan a mi programa? una vez que entran acá, una vez que entran acá a la página, normalmente son unos cuadritos que aparecen así por entrevista ¿no? pero esas entrevistas hay pues de ingeniería de sistemas, de los capítulos de ingeniería industrial de sistemas, de minas, de geología, de todo eso, a nosotros no nos interesa mayormente eso ¿no? y entonces estos cuadritos, digamos, así en esa primera página, van desapareciendo a medida que van entrando nuevas entrevistas, o sea como que va empujando ¿no? las nuevas van saliendo acá y las viejas que ya no tienen sitio se van, pero no es que desaparecen, sino que en la parte de abajo, en la parte de abajo de la, creo que este negro no se ve bien casi, en la parte de abajo de la misma página, de la página donde entran ustedes ¿ya? están acá los capítulos, capítulos ¿ya? digamos capítulos. Entonces acá, más o menos acá, porque son tres filas me parece, van a encontrar civiles, ahí entran ustedes, acá, hacen clip ahí, ¿quién? Entonces eso les va a dar acceso a los dos programas que hacemos, de mi colega, de nuestra colega Esther y la mía ¿no? Pero, este, en realidad ella hace entrevistas generales ¿no? puede ser de estructuras, puede ser de cualquier cosa, de seguimiento no es, uno no es especialista en eso ¿no? Habla un poco de software, de algunas cosas también, bueno, vean ustedes lo que más le conviene. Entonces ahí van a encontrar de ella y mía, pero yo quisiera que vean exclusivamente las mías ¿de acuerdo? Y entonces, entonces, les voy a dar, les voy a dar, el link, el link, es http, ¿dónde lo voy a poner aquí? Si, hola. Raya 2, diagonal, las, raya al centro, obras, raya al centro, viales, raya al centro, y raya al centro, viales, raya al centro, arbitraje, esa es la ventaja, también van a encontrar algunas entrevistas que hago a abogados, abogados interesantes, todos sobre arbitraje de obras, esto es lo más interesante que ustedes pueden tener, después les voy a decir cuánto les va a costar. Entonces, debemos integrar, digamos, los trabajos de las metas cuánticas en frío con emulsiones esparticas, eso es lo básico. En el mundo, señores, ha regresado la técnica en frío, se pensaba que esto ya había muerto, no, ha regresado, pero con emulsiones esparticas. Los RC y los MC ya han desaparecido casi en todo el mundo, en el Perú, como sinónimo de atraso que tenemos, los señores usan, y casi un 100%, o todas las imprimaciones, RC o MC. Yo no me he enterado todavía que estoy utilizando las funciones esparticas como de RC, y en la tarde les comento un poquito más. Tratamiento superficial es igual, con RC o MC. Luego tenemos las lechazas fárricas, dentro de los cuales tenemos los SLAR-C y los FOX-C, los SLAR-C y ya les decía, acaban más o menos de qué se trataba. Y fíjense, todo eso lo tiene en esta manera. Y también estabilizaciones, miren, con emulsión. Qué interesante. ¿Cuánto me darían ustedes por este momento? ¿100 dólares? Poco, 100 dólares, un poco, más cerca. Por lo menos 200 dólares. Para poder dejarles y a mi amigo mentirles de que bueno... reciclados también es importante. Entonces esto, miren que lo que tengo abierto ahorita es el CD de ustedes, ahí están. Cuando entren al módulo 2 van a encontrar dos archivos. Uno que es el manual, yo le llamo el manual del programa brasileño, que es un manual brasileño, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a desarrollar en la tarde es el desarrollo del capítulo de Ligantes Aspartanos. ¿De acuerdo? Bien. La verdad que yo les agradezco. Y recordarán que hemos visto esta vista, ¿no es cierto? Donde, que nos servía a nosotros para conceptuar lo que era un pavimento. Y bueno, en la parte de abajo, en la parte de abajo, a mí ya no me preocupa, porque hay uno desde que empieza la ingeniería hace trabajos de la parte de suelo, ¿no? Inclusive para otros tipos de obras. Entonces lo que son suelos, lo que son un remontamiento a través de su rasante, lo que son su base, lo que son bases, creo que lo dominamos perfectamente, ¿no? Sí, teniendo mucho cuidado con el tema de la calidad de los materiales, de los ensayos que hay que hacer, ¿no? Para que lógicamente tengamos éxito dentro del comportamiento de ello. ¿Qué me interesa en este momento? En este momento me interesa solamente la carpeta. ¿Por qué? Porque voy a estudiar el gigante espántico que es parte conformante de esta carpeta, ¿no? Porque como nosotros sabemos, acá tenemos una mezcla asfáltica que ha sido debidamente diseñada, debidamente fabricada, debidamente trasladada a obra y debidamente colocada y compactada en obra. Como que viene a ser pues ya el proceso constructivo en sí. Entonces por eso es que la necesidad que nosotros tenemos y por eso hablamos de pavimentos asfálticos, ¿no? Porque la calidad, digamos, o el tipo del pavimento está en función del acabado final, ¿no? Cuando hablamos de concreto hidráulico es porque estamos utilizando cemento Portland, ¿no? Y cuando hablamos de concreto asfáltico es porque estamos utilizando cemento asfáltico. Entonces es por eso que se define. O digamos, por ejemplo, hay algunos pavimentos también articulados, por decir, ¿no? Que son pues piezas ya que se van colocando y que son totalmente diferentes a los que nosotros venimos trabajando. Entonces empezamos a meternos un poco en lo que viene a ser el asfalto. ¿Ya? El asfalto, como todos conocemos, de repente algunos no lo hemos visto en una forma directa, no lo hemos palpado, pero tenemos una idea, lo hemos visto en videos, en alguna forma, ¿no? ¿Cierto? El asfalto, como sabemos, proviene de la destilación del petróleo, del crudo, ¿no? Tiene una consistencia viscosa, o sea, el asfalto no es como el agua, por ejemplo, ¿no? Tiene una consistencia viscosa y hay diferentes tipos de asfaltos pues también en función de su viscosidad. Sabemos además que tiene un color oscuro, ¿de acuerdo? Y que está constituido por una mezcla compleja de hidrocarburos, justamente es por su procedencia. Entonces de ahí ya empieza un poco, digamos, tenemos la necesidad de determinar, ¿no? Estudios, piense ustedes, mucho más profundos de lo que viene a ser el asfalto. ¿Por qué? Porque la calidad del asfalto depende, miren ustedes, mucho depende de la calidad del crudo del cual proviene. Quiero decirles que si nosotros tenemos un asfalto, ¿no cierto?, que proviene de un crudo, de un petróleo, que no es de buena calidad, nuestro asfalto tampoco va a tener buena calidad, ¿ya? Porque acá se da lo que yo le llamo el tema de los genes, ¿no? Así como nosotros nos parecemos al papá, a la mamá, salvo que algo raro haya pasado, ¿no? Entonces pues, este, el asfalto también. Si el asfalto procede de petróleos o crudos de mala calidad, que los hay, vamos a obtener también asfalto de mala calidad. ¿Por qué? Porque los constituyentes químicos del asfalto no van a alcanzar, ¿no es cierto?, la calidad que se busca para un material que efectivamente es de buena calidad. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? También es conveniente conocer que los asfaltos se obtienen de dos formas, ¿ya? O en forma natural o como producto de la destilación del petróleo, ¿ya? ¿De qué manera en forma natural? Cuando este aflora del subsuelo, en forma natural, como su nombre lo dice, ¿no? Y lo encontramos en diferentes lugares del mundo, pero en pocas proporciones, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ese asfalto natural nunca, muy poco es utilizado en construcción de pavimentos. Bueno, hasta ahora yo no conozco una pista que se haya hecho con, este, asfaltos naturales, ¿no? Sin embargo, se tiene, afloran, ¿no es cierto?, y en algún momento se pueden tener. Y miren ustedes que estas historias vienen de hace muchos años, pues, atrás, ¿no? Inclusive los incas, nuestros antepasados, utilizaban al asfalto. ¿Por qué? Porque el asfalto tiene características especiales, como también estaremos confirmando más adelante. ¿Por qué utilizaban? Si ustedes han visitado ya Machu Picchu, algunas zonas del Cusco, ¿no?, de las construcciones antiguas, ustedes verán que hay unos pisos, fíjense ustedes, esos cuartos que existen de antes, estabilizados con asfalto. Fíjense. Entonces, es asfalto natural, porque imagínense, en esa época no existía Petro Perú, no existía Rexor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en las rocas a veces aflora el asfalto como unos puntos negros, ¿no? Un material viscoso, lo cogen, lo mezclan con el suelo, y se dieron cuenta que, de esa manera, su suelo obtenía, digamos, características especiales. ¿Qué pasaba? Que estaban estabilizando, o sea, los incas, sin saber, estaban estabilizando. Estaban haciendo que el suelo de sus habitaciones sea de mejor calidad, ¿no es cierto? Y, inclusive, obtenía, pues, otras características, inclusive, de mejoras, de conservar la temperatura, ¿no? Porque ustedes saben que el asfalto también es favorable para ello. Era impermeabilizable. Se han encontrado algunos cuartos de esa época que los techos, miren ustedes los techos, también es con suelo estabilizado con asfalto. Pero es, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que cuando ponían así sus techos, el agua no pasaba. Estaban utilizando el asfalto como un material, entonces, impermeabilizante. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esas características que les voy comentando, entonces, el asfalto es impermeabilizante, ¿no es cierto? Ayuda a la estabilización de los suelos, ayuda a mejorar la capacidad portante, y sirve también para la adherencia entre los agregados. Eso está dentro de las características que se tienen. Ya, pero bueno, estamos viendo como cuestiones generales. Gracias. 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 Gracias.